Hola amigos, que tengáis un buen día, hoy he venido aquí con mi bici de último modelo es broma ¿no? aquí a estos montones de piedras que veis aquí, esto es una escombrera donde tiran las piedras que sacan de los terrenos estos de los campos, entonces yo cuando veo montones de piedras de estos que normalmente por aquí en la zona mía es muy normal encontrar montones de piedras que los agricultores sacan de sus terrenos y las tiran todas juntas y a mí me gusta venir de vez en cuando a echar un vistazo por aquí por estos montones porque ya he tenido varios hallazgos interesantes, a ver si en otra ocasión os enseño unas piezas que me encontraba en otros montones parecidos a estos, no en este pero en unos parecidos y aquí pues hay para echar un buen rato porque hay muchos normalmente pues hombre es difícil no están no están muy vamos es difícil encontrar una pieza pero bueno que como están lavaditos y limpio la verdad que da gusto buscar hoy en realidad estoy reproduciendo la ocasión cuando me encontré una de una pieza muy interesante que a mí me gusta mucho pero en aquella ocasión no lo grabé porque hace ya varios años de estos y yo todavía no grababa vídeos ni nada pero como me parece un sitio interesante es una forma diferente pues he querido reproducir el hallazgo para que ustedes vierais cómo fue y la sorpresa y alegría que me llevé cuando me encontré con la pieza yo venía pues así y además fue exactamente como lo he hecho dejé la bici allí me puse así a mirar por aquí y de repente vi algo curioso y digo esto es madre mía esto que es lo cogí así tal como como lo estáis viendo vamos y digo wow qué pieza madre mía me quedé flipado vamos fijaos y con lo que habrá rodado esto por aquí por el montón con los tractores sacarlo de la máquina tirarlo aquí y que no se haya partido la punta bueno quizás le falte un poquitín pero prácticamente está entera pues ya os digo fue uno de los hallazgos más más interesantes y y raros que he tenido y bueno pues esto como ya os podéis imaginar me lo he pateado ya para arriba y para abajo para abajo y para arriba varias veces aunque ya os digo que no sería de extrañar que me diera otra vuelta por aquí y me llevara alguna sorpresa porque ya me ha pasado otras ocasiones que he dejado sitio ya pensando que ya los había super mirado bien y luego he pasado por ahí otro día y y me he quedado un poco sorprendido al ver que bueno que había alguna cosa interesante pues nada amigos tal como lo habéis visto sucedió creeroslo porque así fue y nada pues echaré ahora un ratín por aquí ya que estoy aquí no tardará mucho en oscurecer y bueno que os haya gustado el vídeo y nada seguir por ahí pasándolo bien venga saludos y Gracias.